Esta semana también se la anota donde después de 48 años Oscar Borgo, nuestro amigo y compañero él lo menciona se divorcia de Televisa ya no va a estar en Televisa ¿Fue un divorcio como los de las conductoras de hoy o fue un divorcio peleado como Marjorie de Solsa y Julián? Bajo lágrimas él comenta que es muy duro, una división muy dura después de, pues sí tiene 48 74 creo es cuando empezó en Tampico hacer televisión, hasta el día de hoy sigue haciendo televisión pero quiero entender que a lo mejor por los componentes que tiene ya con Pedro Guarumo alimentar su canal de Youtube y digo, él sabrá sus motivos pero al final de cuentas después de casi 50 años le dice gracias a Televisa Monterrey se retira, él comenta tengo, de ahí salió Tartán de ahí salió este Burundangu Burundangu Cucufato el León también que él tenía un personaje de León en Tampico entonces dijo es como si fueran mis hijos y ya pues ya tomaron su rumbo y ahí nos vemos y pues que es el lastimo yo conozco a Burgos y Burgos es una pasión a la televisión le gusta la televisión pero quiero entender que ya por compromisos ya también yo creo por salud mental también quiero entender llegó una edad donde oye quiero más tiempo estar con mi familia a lo mejor mis proyectos me convienen voy a hablar de lo que yo pienso porque como lo he hablado a lo mejor me conviene más mis proyectos que ir cada tal día a grabar a Televisa no sé si pues la verdad que es un un personaje único porque sabe hacer demasiadas cosas y como persona es admirable todo lo que ha logrado como lo ha logrado y que siempre él mismo lo dice él ha sido muy agradecido con la gente que estuvo ahí cuando no había mucho y sigue él estando presente cuando hay de todo entonces una persona muy linda de verdad los que tenemos el gusto de conocerlo de haber tratado con él muy respetuoso muy inteligente muy admirable y pues bueno que sea lo mejor para él quiero entender él se queda con sus personajes o son ya propiedad de Televisa buena pregunta no sé vaya si los pueda de quién sean los derechos yo creo que son de él porque él también los explotaba fuera por fuera bueno no explotaba hacía shows con los personajes con Tartan y sus personajes con el perro Guarumo lo sigue haciendo pero no digo no tengo idea pero yo creo que va a ser un divorcio muy amistoso donde pues ambas partes salgan mejor libradas y yo creo que tampoco Televisa le interesa mucho a la mejor tener injerencia sobre Burundango y Cucufato porque al fin de cuentas son creaciones de él sí que él es el que sabe cómo hablan cómo se manejan como todo exactamente en fin bueno a Burgos y también pues un llamado a Televisa decir pues hay que cuidar más a tus talentos en fin en fin y ¡Gracias!